...que precede al descanso de 15 minutos y le vamos a presentar a esta comparsa de Cádiz que trae la música de Antonio Martín, la letra del propio Antonio Martín y de José Guerrero el Yuyum y la dirección de Francisco Sánchez Payán el Pacoli. Señoras y señores, con todos ustedes, la comparsa de Cádiz, las locuras de Martin Burton. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Luis! ¡1, 2, 3! Fue en una tarde de invierno Cuando comenzó este cuento Ay niña de mi amor Con tu cinto primavera Llenaste mi vida entera Y aquel invierno va a flore Y aunque yo quiera va tarde No era tarde pa' quererte Así tardará una vida Enamorando a tu madre Y me llames por mi nombre Y nunca me llames para él Niña de las mil preguntas Yo no puedo contestarte Que no lleves mi apellido Y te quiero más que a nadie Niña que con tu sonrisa Y en la pinoche mi tía No me niegues tu caricias Que me lleves por tus penas Solo voy a salvar Si he hecho las malitas niñas Que no vivo Que me lleves la mano a casa Que me lleves la mano a la pinoche de la vida Los gritos por llegar y estar contigo Que el corazón entero se me va Cuando llama la puerta Y te abraza ese que te dio la vida Quiereslo por siempre Pero no olvides jamás, que aunque yo tarde llegué y no me llamé papá Tú serás siempre mía, tú serás siempre mía A mi niño Manolito que me ha salido algo macarra Le he prohibido el internet porque es solo de película guarra Pero él nunca me da copa y ayer me dijo que es muy canalla Opa, déjame el portátil que voy a comprar, entraba a farfalla No me comas el coco, pon lo que tú más quieras, no me vuelvas loco Se metió dentro del cuarto y como tardaba, cobrí la puerta Y estaba viendo una peli con una escena bastante fuerte Y cuando estuaba al negro le dije, ¡eh! y pego un respingo Si quedan de esas entradas, sácame dos para este domingo Que separe el tiempo de mi reloj, que nunca se acabe el sueño contigo Ábreme la puerta del corazón, que en este romance no haya razón Y que el mundo traje corazón mío Que si tienes que decir que si mani, 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 tú siempre me tienes loco por mí Y que si tienes que decir que si tienes que estar prohibido En la semana aquel gran falete se puso malo, tenía el pobre falete más mala cara que el carapado, lo miraron los doctores y le dieron a Genuvencia, no sabemos lo que tiene pero seguro no es anorecio. No me comas el coco, por lo que tú más quieras, no me vuelvas loco, el cantante se quejaba de unas molestias intestinales, tenía como unos gases y los sonidos no eran normales, le hicieron bastantes pruebas y pa sorpresa del enfermero, le metieron una cásula y le sacaron quince dineros. Que sepa el tiempo de mi lado, que nunca se acabe el sueño contigo, ábreme la puerta del corazón que en este romance no haya razón y que el mundo rabie corazón mío, que si tiene que decir que si Martín, 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 tú siempre me tienes loco perdido. Gracias. 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 Esos empresarios locos, esos sindicatos rotos, esos líderes que amarte. Esos puestos de trabajo a cambio de subvenciones, esas manifestaciones y esas huelgas imposibles. Y esa policía dando como en tiempo de los vices. Esos que no dan la cara si me pasan en la foto, esos que matizan a la grande a todo el muerto. Esos otros que se condenan contarte y no dan la cara, esos que no tienen nombre. Esas promesas que nunca se cumplen, palabras huecas que no son de nadie. Esos que siguen viviendo en la cumbre y esos padres y familias en la calle. Esas calles que todas van a amar, ese martes de noche se arrodilla en la orilla de sus peras. Esa ciudad con nombre de mujer que siempre está, maltrata de judea, ay que penita me da. Cádiz de mi entrevera, Cádiz de mi entrevera. Cádiz de mi entrevera. ¡Gracias! 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 Y una guitarra suena a un mi de estar Que el niño de Lucía Junté un día en la placa de los Jairí Brinca de un perronejo Si es que sabe contestar Compárense y voluntad Si es que pasan por el E Aire de Sevilla Caragina Aire de Sevilla Caragina ¡Gracias! 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 A mí me gustan mucho Todos los inventos e innovaciones Ayer pusimos en casa un televisor entre dimensiones Nos pusimos esas gafas de pasta negra, madera y nieta Y éramos la familia de Steve y Wonder viendo la seta No me comas el coco, pon lo que tú más quieras No me vuelvas loco Mi suegra llegó de noche de ver a un primo que vive en borno Se puso las gafas negras y salió en la tele una peli porno Y cuando vi a aquellos negros con los mondongos de vuelta y vuelta Me dio estas solas gafas que yo quería pa' ver de cerca Que se pareciendo de mi reloj, que nunca se acabe el sueño contigo Ábreme la puerta del corazón que en ese romance no haya razón Ni que el mundo raro y corazón mío Que si tienes que decir que si Martín 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 Siempre me tienes loco perdido ¡ livesta, ¿ ya puedo dotar de mi reloj, que yo quería pa' ver de cerca! ¡Darán! ¡Van, van, te voy! ¡Van, van, le rayazo! ¡Van, van! ¡Van, ván! ¡Van, van! He echado un traficante que navegaba desde Tarifa Abandonó en la caleta dos mil quinientos kilos de grifa El pozo cayó en el agua y con la grifa desperdigada Le echaban hasta cojones a los tiburones nuestra cabaña No me comas el coco, pon lo que tú más quieras, no me vuelvas loco Al día siguiente estaba con mi parienta en un restaurante Me di una caballaza y no vea el humo pegando el cante Me pregunto el camarero si la quería con picadillo Mejor me la desmorona y me la lía en un cigarrillo Que se pareciera de mi reloj, que nunca se acabe el sueño contigo Abreme la puerta del corazón, que en este romance no haya razón Ni que el mundo rara y corazón mío Que si tienen que decir que si Martín Bartó, Martín Martín Tú siempre me tienes loco perdido El mar del corazón, que en este romance no haya razón Te salwią missing loco todo Abreme la puerta del corazón, que en este romance no haya razón Música Anoche con mi locura, con la plata que la luna derrama sobre tus aguas. Te he grabado de estas penas, en la nápera de tus piedras, para que el mar no la borrara. Anoche con mi locura, sobre la ala del viento, volando entre las estrellas. Me vení de un trago cari, desde el puente a la alameda, desde la viña a juntar. Y no he visto más belleza, cada viña que se explica, que te va tanta grandeza y cosas tan chiquititas. Esta es la verdad del cuento, tanta belleza nos viene y nos llega con el tiempo. Un puente que de nuevo se tira, para ver a nuestro cío, Desfilando con sus corazones rotos, en vez de entrar por Cádiz, eixando la bicha atrás. Leó de Cádiz, mirá, jugando a Pucónas. ¡Ay, marro, volverse loco! ¡Ay, marro, volverse loco! ¡Ay, marro, volverse loco! ¡Gracias! 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 Hay que estar loco muy loco y por suerte, jajajajaj ¡Yo lo estoy! ¡Papá! Hoy me he puesto a coger con mis manos la Luna He soñado otra vez que es posible soñar Si te dejas llevar con el alma desnuda Volando entre los vientos de la libertad Oye, muérdate, eres la fe de los locos De esos que hacen reír cuando toca llorar Que no tienen que ver ni son como esos otros Que se tienen por fuego y son locos de atar Y ya inmersa en la locura, vamos a parar el tiempo Pa' vendernos en el cuento de un país de maravilla Un país donde concierto, nada es lo que parece Aunque no parezca de ser un país de pantomilla Vengan conmigo a soñar a este mundo de ilusión Y cada cual eche a volar su loca imaginación De ahí se tiene a encontrar, como ocurre casi siempre La nobleza y la maldad, gente mala y buena gente Los que mandan los mandados, los mandantes los parados Los que mueren currelando y los que viven del canal Un país de maravilla donde todo el mundo es feliz Y aunque mucho mal conviva, lo importante es convivir Pero si el mundo aquí el mundo te niega Del sueño nunca debes despertar Sin alcanzar al fin aquella estrella Antes de que te quieran estrellear Y construir castillos en el aire Desafiándolo pa' la razón Llegando siempre a donde nunca nadie llegó Y el niño a la luna Vista el cielo de azul Encienda la gente le hay tú Baila conmigo a la luz de la luna Antes que el cuento llegue a su final Deja que el viento te contalle mi locura Que ya habrá tiempo de vivir la realidad Vente conmigo que te enseñaré Un mundo que te hará soñar lleno de magia y de color Un paraíso pa' olvidar a los que por la vida van Quitándonos las normas de la vida Que no se cansa nunca de prohibir Y nunca se hace por misión Vestidos de cordura van Así es que loca de mi corazón Bailemos este bala saque en la canción Y olvidar Yo viviré Yo viviré Hasta el cariño se olvidar Aunque hay cosas de verdad Que olvidarlas yo no puedo Cuando suena este compás Caminito de la viña Solamente de pesado Me recontomen los celos Recordando aquella gira De mi infancia y de mi vida Confundiendo los poderes enormes Del colegio con la cola Y jugando a ser poeta Arañando en la cadena Mil besos sobre la arena Igual que una gaviota Pero el tiempo no perdona Ni aunque te cante a la moda Que me vienen imponiendo Para poder suscindir Yo no puedo remediarlo Y aunque sea por un momento Te canto como lo siento Para sentirme gaditano Va a sentirme gaditano Y aunque se apague nuestra fantasía Cada noche se encenderá con la luna Y en la voz del viento esta letalina Volverá a escucharse muerta en mi locura Que la razón de ser Va a ver lo que hay que ver Es mejor estarlo yo Que vivir por el mundo Como un juguete roto Loca 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 Y al fin Y al cabo Loca 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 Al fin Y al cabo Porque el hombre da Dios Lo que predica el amor No viola en cada niño Y no suene loco Porque de una de una vez Se respeta la mujer Y necesito de ella Por de ella Y ofreció Porque el un judicador Se canciende en el terror Con tres pueblos A la de y con todos Por la madre 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 Por los derechos Por el amor Bravo Bravo Y al fin Y al cabo Y al cabo Bravo 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 Gracias Gracias Gracias. 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 Son inmorales y que solo se permiten en ocasiones muy especiales, la iglesia los autoriza en un solo caso que es muy concreto, me imagino que será cuando las personas juegan al teto, no me comas el coco o lo que tú más quieras, no me vuelvas loco. No aviso al Santo Padre que no se abuse de los condones, ni que solo se utilicen en contadísimas ocasiones, yo ya le hago casas al Papa y solo lo uso en ese supuesto, y ya ni pa' conducir ni pa' ver la tele lo llevo puesto. Que separe el tiempo de mi reloj, que nunca se acabe el sueño contigo, ábreme la puerta del corazón, que en este romance no haya razón, ni que en un dorrado de corazón mío. Que si quieres que decir, que si Martín, 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 siempre me tienes loco perdido. Desde aquella no se envela, fuiste mi novia primera, la primera en derrumbrarme. Si no presentó un demonio, o si fue la repuntorio, eso que puede importarme, solo sé que al primer beso me enganchaste como un loco, luego a cambio de sozor. Yo te entregué mi adolescencia, y en tu brazo como un tonto, perdí hasta mi independencia. Y que tan poquito tiempo, te adueñaste de mi vida, ni de todos mis sentimientos, si es que sentir yo sentiría. Que a mí lo ha visto mi madre, ese amor no te lo viene, aunque es demasiado tarde. La voluntad y los sueños me robaste, y me desgaste un tío con mi pena. ¿Quién me lo iba a decir cuando llegaste, pediéndome el veneno por la pena? Y así me reventaste el corazón, por esa quitanía, de la escrita antes de perder la vida. Para que todos sepan de tu mala condición, y evitarte otro chaval, de ir en tu trampa mortal. Como Dios punta en la orilla, como Dios punta en la orilla. ¡Adiós! Hay, hay... ¡Vamos ya! ¡Vamos! 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 Música Y yo ponte el pinganillo que nos pagan los paroles pa' entendernos en el Senado Yo me escoltar si tu palas, el pinganillo me habla en la lengua que ha diado Y tu pásico ha pongado, que baja el brazo de carra, que asesina la esperanza Cuando grita toda la guerra, el pinganillo me engaña Se traduce que habrá prensa Pinganillo para gallego, que me entiende en castellano Cuando me vende el pecado, y con mi pan me le pago Dinero de trifarrado, en la pena de esta España, diecisiete mil estados Y a ese Senado que tira el dinero, hay dos rebeldes, me le pierda esta pena Los andaluces estamos hasta los huevos, tradúcenlo a catarán y a dupera Es de mi Andalucía de ti, con rabia de esta tierra, condenada por la cruz de los faraos Y a ver si me traduce, esta frase en mi luce Su cuarto le voy a nombrar, que aquí estamos al sol Sin vergüenza del Senado, sin vergüenza del Senado ¡Gracias! ¡Gracias! Mi prima Mi prima tiene al marío que fuma ardío más que los locos Con la ley anti-tabaco lo tiene al pobre como una moto Porque él le dijo que en casa no fume velas de los chiquillos Y como tiene catorce a ver cuándo coño ella un cigarrillo No me coma el coco, por lo que tú más quieras, no me vuelva loco La otra no sé, mi prima estaba en la cama desbarranada Tenía ganas de sexo y le dijo, bebe si tienes ganas Aprovecha de visita, ahora que los niños están rogando Y pepe en vez de un polvete fue lío, puta y hecho un cigarro Que separe el tiempo de mi reloj Que nunca se acabe el sueño contigo Ábreme la puerta del corazón, que de este romance no hay razón Ni que el mundo radie corazón mío Que si tienen que decir que si Martín, Bartó, Bartó, Martín Siempre me tienes loco perdido Como la cosa en España Como la cosa en España Como la cosa en España se ha puesto ya bastante difícil A vos o tres cofradías le está afectando también la crisis Por ejemplo el santo entierro que el presupuesto va a rebajarlo Como el entierro es muy caro, pues están pensando en incinerarlo No me coma el coco, por lo que tú más quieras No me vuelvas loco ¿Y cómo tiras la pasta con esta crisis que el abufero? A mi yo la santa cena que en vez de cena dará un tapeo Y para ahorrarte el dinero con esas cosas que es tan dañinas Al grito la cigarrera le han puesto parche de nicotina Que separe el tiempo de mi reloj Que nunca se acabe el sueño contigo Ábreme la puerta del corazón Que en este romance no haya razón Ni que el mundo radie corazón mío Que si tienen que decir que si Martín, Bartó, Bartó, Martín Tú siempre me tienes loco perdido ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 El Padre Santo de Roma Que debe cuando asoma Por nuestra querida España Que nos cuesta dos millones Escucharle los sermones Empeñó a salvar las armas El Padre Santo de Roma En el tramo de Catancia Criticó que ya en España No se da misa a los dos Mientras la rica moría Siempre cantó niños pobres Y en un alarde divino Hablo de la vida eterna Las perdían la vida Esos pueblos siempre cretan Y no hablo de la gloria Cuando el mundo necesita Que nos mira en la obra Y no hablo de la sensualidad Mientras morían cientos de mujeres Corren al plato de los putos hombres Y no hablo de la sensualidad De morir el pecado Si no hacemos el amor cristianamente Mientras que algún frenado De su iglesia y de su Dios O en cultura del rigor Violaba sin piedad A cualquier niño no suerte A cualquier niño no suerte A cualquier niño no suerte A mi niño no suerte Y cuando tú jamás lejos me digan ¡Ey! ¡Me duro el cinco! Si llego el desajencado, sácame el ojo para el melodismo Este es el tiempo de mí me va Que el está cantando en peña conmigo Abre mi la puerta del corazón Quieres derrotarte, vaya la sangre Que el mundo raro en el corazón mío Que sí tienes que decir Que sí va a timar, no va a tomar si Tú siempre me tienes loco de mío ¡Veníamos! ¡Gracias! 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 de esta tierra se haya nacionalizado y que el falla cada noche se tiene de forasteros de unos cuantos gaditanos y de verdad que nos alegra un hombre que se inventara este sistema de entrada al alcance de cualquiera me guía España en el teatro y me dio Gaby afuera no queda demostrado que somos hospitalarios aunque no se puso un ole en la falseta de un tanto siempre vinieron de afuera con taquilla en el teatro los ha funcionado de veras y ahora un coplero aprovechado de esos oportunistas que los hay buscándose el aplauso de carajo nos diga que el concurso no es de cari pero es lo que sentenciamos aquí no es más que el pensamiento que se calla por vergüenza calientero y si después de esto me quisieran aplaudir ahí aplaudan de corazón pero aplaudan por favor aplaudan de corazón bien no ¡Te quema uno más, Antonio! ¡Te quema uno más!